en directo estamos en instagram estamos retransmitiendo un tengo una noticia para dar chicos es buena noticia es muy buena es muy buena noticia que ya tenemos para poder darle caña ya a un juego muy esperado no 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 ese no es el de zombi no es el de racing y bueno no todavía no es este juego estamos en el planeta a tropos que nos dan alienígenas tenemos que matarlos darles por culo acción frenética disparos combates ya lo probaremos veremos cómo está este juego roto no en la 44 winner me llaman el tweets chicos también me llamo en youtube me llamo abrimos un nuevo canal en el youtube de garrita youtube pública estos son mis dos canales ahí verán los directos de que voy a hacer y colgar gameplay colgar con poner mi opinión del juego que no será hoy será dentro de unos días cuando realmente vea que el juego me guste me guste de mi opinión del juego y nada chicos aquí estamos nosotros no videojuego ahora estamos en direct esta es mi cara esta así me verán verán el juego y verán un recuadro arriba que juego estoy jugando con esta carita tan linda cuando los videojuegos así nomás bueno gente activa la campanita si quieren estar al tanto de todo mi material todo lo que vaya subiendo suscríbanse en el canal que no cuesta nada en el youtube si que cuesta pero es gratis si tienes contratado el prime es gratis si tienes prime a vincular la cuenta amazon con twitch ok hasta luego gente que les vaya bien que tengan un buen fin de semana y que tengan suerte y se puedan comprar el juego y ahora como se para esto como se para esto ahí financiando el directo